Buenos días, ¿cómo está, comandante? Estamos en vivo para la tina. Ahí nomás, sí, para que no se escuche del parlante. Mire, la consulta es la siguiente. Bueno, primero, felicitar el trabajo que están realizando. Y segundo, comandante, si me escucha, el día de ayer en el programa Punto Final, se explicó de que lamentablemente habían personas que estaban en la lista de los más buscados y que al momento en que han ido a los vacunatorios, digamos, no habría habido ninguna reacción por parte de la autoridad y que se habrían vacunado con normalidad estas personas, cuando pudo ser una oportunidad de repente para poder detenerlos, tal como pasó en el proceso electoral. ¿Qué podría referirnos al respecto, por favor, señor? Le agradecería. Gracias por el reportaje. Y todos debemos trabajar contra la delincuencia. Efectivamente, han difundido que personas que se encuentran solicitadas por las autoridades judiciales e incluidas en el sistema de recompensa, ¿no? Han ido a vacunarse y, bueno, no habrían sido, bueno, no han sido detenidas. Efectivamente, queremos decir que las instituciones del Estado están en un proceso continuo de implementación tecnológica. Vale decir que para actuar tendríamos que hacerlo mediante un convenio o articular o coordinar, ¿no? Pero un sistema de base de datos que el MINSA debería tenerlo y darnos una alerta como sucede en el aeropuerto. Cuando un ciudadano va a viajar, si tiene el orden de captura, se va a activar el sistema. Es indudable que esto permite, muy bien este reportaje, para que la Policía Nacional de inmediato es dispuesto que se implemente y que se accione con el director de investigación criminal. Indudablemente, esto no puede detener el gran proceso de vacunación. Y el compromiso de la Policía Nacional del Perú es que esas seis personas que se han ido a vacunar van a ser capturadas, porque vamos en Lima, más de 675 personas detenidas por requisitorio. Es decir, la Policía Nacional tiene que implementar los procesos, los convenios, a efectos de que el sistema de base de datos de la Policía Nacional esté en el sistema del Ministerio de Salud. Para conocer y dar la señal, la alarma, cuando esta persona acudiría a vacunarse. Aún más, no como justificación, pero no es como un proceso electoral. En el proceso electoral, cuando determina Juan tal tal apellido, para no individualizar a alguna persona y afectar su identidad, está dispuesto qué mesa va a votar. Bueno, consecuentemente, la Policía Nacional ya tiene, ya tiene esa información, que es pública. Pero en estos casos, no. Dice el lugar. Y aún más, puede decir que en la vacunatón basta que diga que tenga una cierta mayoría de edad. Consecuentemente, puede vacunarse en Chiclayo o en otro lugar. No quiero justificar. Yo digo, felicito el reportaje, pero la Policía Nacional trabaja e implementa de inmediato y articula el convenio con nuestro Ministerio de Salud, conforme lo hemos hecho con Migraciones, conforme lo hemos hecho con Sucame. Indudablemente, es un proceso continuo de modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional. Pero el compromiso que lo vamos a ubicar, los ubicamos. Y ello no puede parar para nada el proceso de vacunación. Porque, si no lo contrario, también los ciudadanos podrían decir, va a detener la policía. Y no es así. La Policía trabaja profesionalmente e identificará a cada una de las personas que se encuentren al margen de la ley. Pregunte. Estamos en vivo para el Canal N. ¿Cuáles van a ser los operativos o el planeamiento que va a realizar la Policía con respecto a los actos de violencia que se están desatando? Bien, continúan las preguntas en este momento y se consultan... ...sobre los actos de violencia que lamentablemente se han producido en las protestas de los últimos días. Ha habido violencia, ha habido. Y esta semana, la Secretaría sigue atrapando, sigue protestando. ¿Cuál es la acción policial planificada para poder mitigar o resguardar la tranquilidad de la ciudadanía? Excelente. Ah, ya, perfecto. Excelente su pregunta. Como ustedes conocen, la Policía Nacional demuestra su capacidad profesional. Ha habido efectivamente un acto aislado de violencia contra el ingeniero, el señor Múnich. La Policía Nacional, con el Ministerio Público, está desarrollando las investigaciones, recogiendo los elementos de convicción, los indicios, los videos, para individualizar al autor o autores. A su vez, podemos decir, y pongo a evaluación de nuestra ciudadanía, que el trabajo de la policía es totalmente profesional. Y yo felicito a los más de 140 mil que estamos en costas, sierra y selva, y les puedo informar, y que evalúen nuestros ciudadanos, al comandante general y a todos y cada uno de sus policías. Que les puedo decir, que no hay una afectación a la integridad de nuestros ciudadanos, salvo el acto aislado, en este caso, del señor Muro. Pero podemos decir al país y al mundo entero, aún los momentos difíciles que estamos atravesando, por esta polarización, que la policía trabaja silenciosa, organizada, minuciosamente, cada detalle. Y podemos decir que no hay un daño al patrimonio público ni privado. Que no estamos en escenarios como de hermanos países. A su vez, lo que sucedió en noviembre son lecciones aprendidas. Y tienen una policía totalmente profesional. Lo hemos demostrado y lo ponemos a evaluación de nuestra ciudadanía. Lo hemos demostrado en Morro Solar. Lo hemos demostrado en Lomo de Corvina. Lo hemos demostrado en el paro de los transportistas. Hemos recuperado las vías sin dañar la integridad de ningún ciudadano. Y no permitir daños materiales tanto a las sociedades públicas como a privadas. Y lo más importante, ningún ciudadano. No vamos a permitir que tengamos algún costo social o afecte la integridad de nuestros ciudadanos. Somos testigos que a través de los diversos medios, cómo han sucedido los hechos de violencia en nuestra región, de nuestros hermanos países. No quiero señalar cuáles. Pero quiero decirles que hemos recogido toda esa información. Hemos intercambiado. Es decir, hemos trabajado mucho con inteligencia. Y eso es lo que le puedo decir. Siéntanse orgullosos de que su policía está en ese trabajo silencioso. No es un día a las marchas. Desde el 6 de junio, en horas de la noche, la policía desplegó un operativo silencioso para reforzar la seguridad de todos nuestros medios de comunicación. Todas nuestras empresas estratégicas. Los activos críticos nacionales. Ese trabajo silencioso, les puedo decir que continúa. Y que en todo momento hemos evitado los enfrentamientos que puede haber. No hay costo social. Salvo la afectación a la salud de nuestros ciudadanos muros. Pero la policía actúa y realiza las investigaciones. Podemos decirle al mundo, ¿no? Que nos observa que ese es el compromiso de la policía nacional. Un trabajo silencioso. Pero reitero que no tiene. Y esa es la disposición que he ordenado a nivel nacional. Todos los efectivos han sido entrenados... Calú, es importante, mientras continúa declarando el general César Cervantes, anotar algo que él dijo a raíz de la pregunta que precisamente ha formulado nuestra reportera Calú Montoya sobre este caso de las personas que estando requisitoriadas, estando en la lista de los más buscados, fueron a vacunarse una, dos veces, nadie los detuvo. Y es lo que realmente nos preocupa, que esto parezca una coladera por momentos, que haya personas que incluso pueden ser un peligro público, que van a vacunarse, nadie los detiene, pese a que están en la lista de recompensa por ellos. Lo que dice el general Cervantes es, estamos en un proceso de implementación tecnológica, requerimos de convenios para que el Ministerio de Salud nos avise cómo ocurre en el aeropuerto. Ok, importante que el Ministerio pueda alertar, pero ¿por qué a nadie en el Ministerio del Interior se le ocurrió establecer ese convenio con la debida anticipación? Si ya saben que hay jornadas de vacunación, que hay vacunatón, si es evidente, como ya se ha dicho, que cuando vamos a votar, muchas veces capturan a los requisitoriados, ¿por qué no se implementó un proceso de ese tipo? Es lo que quizás sería interesante que la policía también nos comente para entender qué es lo que ha ocurrido. Además, porque se hizo en esta última elección, se pudo hacer, se logró hacer, o sea, funcionó, hubo muchos capturados en ese proceso de elección. Entonces, ahora, frente al proceso de vacunación, también es una oportunidad para poder conectarse con estos datos, ¿no? Además, lo ponemos en una computadora, es bastante sencillo simplemente interlazar, entrelazar, digamos, lo que es la relación de personas a vacunarse y la relación de personas con RQ, con requisitoria.